Más fácil que se la ponga, más en corto. Este es el de Arriaga, Chiapas. Julio César Domínguez, pasan los torneos y se mantiene con el conjunto celeste. Eric Lira, el motor, el hombre de las cuerdas finas, el que tiene pasado con los Pumas de la universidad, pero que le encanta la afición. Y aquí está el centro de Tabó, la pelota pasa, el remate que le va a quedar Rafa Bac, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Gol AT&T, 5G Innovación, con propósito. El bombazo de Rafa Baca, en una zona como un hombre inesperado, como un fantasma. Llegó, le pegó de derecha y pone las redes a bailar. Lo está haciendo el 22, el de Tuxpan Michoacán, con determinación, criticado por mucha afición, pero entregado a los colores y a la causa celeste. Pone arriba a la máquina cementería. Es un gol, un gol por la nutrición, un gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, pegó primero la máquina. Golazo de Rafa Baca, Tito Villa. Decíamos que Romero estaba jugando unos metritos más atrás de lo esperado. De ahí nace todo, porque le mete una pelota muy fina, muy inteligente a Tabó, que hace una carrera, hace un esfuerzo formidable para que el esférico no abandone el terreno de juego. Después mete un centro con muchísima ventaja y la inteligencia de Antuna para darse cuenta.